Kate Middleton y el príncipe Guillermo, en alerta por el último disgusto sufrido con sus hijos. Kate Middleton y Guillermo están en alerta por el último disgusto que se han llevado con sus hijos, George, Charlotte y Louis. Kate Middleton, 42 años, y Guillermo, 41 años, acaban de recibir una mala noticia con respecto a tu familia. En medio de la recuperación del cáncer y con numerosos rumores de un empeoramiento de la princesa de Gales, aunque algunos medios de comunicación británicos aseguran que ha respondido muy bien a la medicación y que ya ha pasado lo peor, los futuros reyes de Reino Unido siempre se han mostrado muy preocupados por George, Charlotte y Louis, por lo que la última decisión del gobierno les ha puesto alerta. ¿Qué ha pasado para que salten las alarmas en la familia real británica? ¿Cuál ha sido ese gran disgusto que se han llevado Kate y Guillermo? El primer ministro Rishi Sunak ha anunciado que los jóvenes de 18 años tendrán la obligación a realizar un servicio nacional si los conservadores ganan las próximas elecciones generales de este verano. ¿En qué consiste y en qué afecta a los tres hijos de los monarcas? Ha dicho, este es un gran país, pero las nuevas generaciones no han tenido las oportunidades ni la experiencia que merecen, y hay fuerzas que intentan dividir a nuestra sociedad en este mundo cada vez más incierto. Ha añadido, unas palabras que sin duda asustan a muchos adolescentes y niños, pero también a los padres. La gran preocupación de Kate y Guillermo. Según explican desde los medios británicos, si Sunak se sale con la suya, los que cumplan 18 años se verán obligados a participar en una formación a tiempo completo en las Fuerzas Armadas durante 12 meses, en ciberdefensa durante un año o al menos pasar un fin de semana al mes durante un año como voluntarios en su comunidad. ¿Por qué están asustados los futuros reyes? La experta real Charlotte Griffiths ha afirmado que los hijos de los duques de Cambridge no estarán exentos del servicio nacional. George, de 10 años, sería el primer joven de la realeza en participar cuando cumpla 18 años en julio de 2031, seguido un año después por Charlotte, de 9, y tres años después por Luis, de 6. Pero no serán los únicos miembros de la familia que deban ir. Las princesas Beatriz y Eugenia también tienen hijos pequeños que también deberían participar una vez que cumplan la mayoría de edad, así como el hijo del príncipe Eduardo, James, que ya tiene 16. La experta ha revelado también, en el programa real semanal Palace Confidential, de MailPlus, que piensa que sería una manera realmente agradable de presentar a la realeza a la verdadera vida laboral. Por ahora todo esto es muy hipotético, pero la familia real tiene una política de tener los pies en la tierra y hacer lo que hace la población en general. Creo que a los más jóvenes de la realeza les gustaría cumplir con esta formación. A mí me encantaría verlos. Me encantaría ver a la princesa Charlotte algún día cuando tenga 18 años haciendo algún servicio militar o siendo voluntaria en el servicio del NHS. Sería genial, ha expresado.